Si estudias lo que sucedió en Orlando, Florida, lo que sucedió en California, en San Bernardino, lo que sucedió en Las Vegas y lo que acaba de suceder hoy aquí en Texas, en todos los casos teníamos a un criminal con armas, con cartuchos, con cantidades de balas excesas. Si nomás pudiéramos limitar ese punto, ahorita tuviéramos mucha más gente que nos hubiera afectado. Congresista González, estamos hablando de que en Estados Unidos es realmente muy difícil enfrentarse a los oponentes, de que sean más reguladas las armas, y sobre todo usted que es congresista por este estado donde hay una gran cultura de portar armas, hablando de Texas. Gracias. Usted está ya planeando una propuesta, que es que se ha medido el número de balas que puede uno portar, pero no tendrían que ir más allá, no tendrían que ir más allá en, por ejemplo, cuánto se le puede vender a una persona por cierta temporada y tener un récord estricto, me parece que tienen que ser muy radicales. ¿Cuánto cree usted que pueda avanzar con su propuesta usted en el Congreso? Bueno, pues espero que es algo que podamos estar de acuerdo a nivel nacional, porque esto es algo que nos ha afectado a todos, en zonas conservadoras, en zonas liberales, en zonas rurales, en zonas urbanas, y creo, yo protejo el derecho de poder comprar y aportar tu arma, pero se deben de hacer estudios de la persona que va a comprar el arma, tal vez debe de haber una espera de 30 días antes de que se la den, antes de que se la entreguen, debemos de poder también limitar. No hay ninguna razón para que una persona civil necesite un cartucho de 32 balas o 40 balas o 24 balas, no hay ninguna razón que eso sea necesario, y creo que podemos hacer cambios en las leyes que existen ahorita que aliviarían mucho el problema. Tal vez no lo resuelven completamente, pero aliviarían mucho el problema, y luego sí tratando de encontrar qué es la solución social que tenemos en este país que está causando esto. Hay otros lugares donde también tienen el derecho de tener armas, pero no tienen este problema. Creo que necesitamos hacer un estudio mucho más profundo, aparte de limitar la compra y venta de armas. Así es, sin duda esa tendría que ser una conversación muy profunda, congresista Vicente, pero desde su perspectiva, ¿cuáles cree usted que son las causas que más se repiten dentro de este país para que una persona tome un arma y decide irle a quitar la vida a inocentes? Porque podríamos hablar, por ejemplo, de las enfermedades mentales, no sé cuál otra causa usted también tenga en mente. Sí, yo pienso que eso es una causa muy importante. Y paciente, si un paciente va y le dice a su médico, sabes que estoy pensando en hacer esto, ese médico no puede reportarlo a las autoridades, y tal vez necesitamos que hacer cambios en ese tipo de ley. Si alguien va y le reporta a su sacerdote o a su iglesia o a su templo que tiene estos malos pensamientos, esa persona tiene el derecho de no reportarlo a las autoridades, porque son leyes que protegen ese tipo de comunicación. Creo que necesitamos que empezar a hablar de que a qué punto sería una falta de responsabilidad no reportarlo. Hemos tenido situaciones en el pasado donde gente que causó tragedias lo platicó antes con su psiquiatra o su psicólogo, pero no fue reportado. Creo que necesitamos que empezar a tener reportes de antecedentes médicos, psicológicos, que sea parte del análisis de la compra y venta de armas. Y yo sé que es un tema que nadie quiere tocar y nadie quiere hablar, pero ya con las tragedias que han cruzado el país, creo que todos debemos estar en la mesa platicando y llegando a un acuerdo que le asegure, que le traiga más seguridad al pueblo americano. Así es, congresistas que se dedican a brindar ayuda psicológica, médica, también los lugares de culto, debería de haber un trabajo más integral, una comunicación más clara entre todos porque somos parte todos de la misma sociedad. ¿Cree usted que va a encontrar una buena posibilidad de que apoyen la propuesta que piensa lanzar? Mira, yo creo que debe de haber mucho más gente interesada en este tema ahorita que lo que había hace unos años, porque hemos tenido tragedias, tuvimos una tragedia que afectó al mismo Congreso este año, afectó lugares urbanos, lugares rurales. Este problema nos ha infectado a todos y necesitamos tener la fuerza de voluntad en el Congreso de tomar decisiones que a veces no son populares al pueblo completo, pero es lo correcto para hacer para nuestro país. Así es, pues deseamos que verdaderamente ustedes, las personas que están a cargo de las leyes, puedan tomar en sus manos y brindar una solución a este problema gravísimo que ya de verdad aqueja a todo el país y a todo tipo de comunidad. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, congresista, y buena suerte con esa propuesta. Gracias. Siguimos sus órdenes. Gracias. Gracias. Acaba usted de escuchar la opinión del congresista Vicente González, él es demócrata. Él nos estaba hablando que él sí tiene en mente el proponer que hay un cambio en la ley para que haya un número determinado, que haya un límite de balas que una persona pueda comprar, pueda poseer. Como bien sabemos, este es un problema bastante complejo, sobre todo en un país donde se defiende muchísimo un derecho muy antiguo y que, disculpen, pero a mi gusto ya no es aplicable hoy en día, de cargar un arma, de poseer un arma. Como hemos visto, el resultado en los últimos tiempos ha sido desastroso. Ahí usted está viendo imágenes que nos están enviando desde un helicóptero donde, al parecer, hubiera, pues, una manta al lado de una camioneta donde posiblemente hay un cuerpo o había un cuerpo. No podemos saber al momento si es ese el lugar en donde alcanzaron al agresor de esta mañana en la iglesia bautista de Sutherland Springs, allá en Texas. Pero al respecto de esta tragedia, de esta trágica mañana, muchos políticos, muchas figuras públicas han expresado al respecto a través de las redes sociales. Entre ellos, el senador Blomenthal, Richard Blomenthal, ya habló en Twitter diciendo que tiene el corazón roto por las víctimas, por todos los seres queridos, todos los afectados de esta tragedia horrible de Sutherland Springs. Asimismo, también, Paul Ryan dijo que son devastadores estos reportes de lo que ha sucedido en Texas y que toda la gente de Sutherland Springs en este momento necesita nuestros rezos. Vamos a escuchar algo de lo que nos reporta nuestro corresponsal Jairo Lozano, allá en Texas. El oficial nos está diciendo que tenemos que estar lejos de ahí, ya nos salimos. Hay otros medios que ya también los van a retirar. Ya nos retiramos porque nos dice que es propiedad privada. El estacionamiento también. Ellos no nos quieren en el estacionamiento. Y no hay ni siquiera una banqueta. Ya nos salimos y, bueno, vamos a estar aquí en la calle porque todos los medios ya están agarrando su equipo. Esta es una orden que viene desde arriba de los dueños de la propiedad que no quieren a nadie ahí, a nadie de los medios y tampoco del otro lado. Esta situación, bueno, no tiene un lugar para los medios en estos momentos porque acaba de suceder. En las próximas horas se va a asignar un área para nosotros poder trabajar. Este, usted puede ver que incluso allá no hay un área diseñada para los medios. Vamos a regresar, nos des más información de lo que se sabe allá y las reacciones por parte de las figuras políticas. Muchísimas gracias a Jairo Lozano que ya se encuentra en Sutherland Springs. Asimismo, nuestro corresponsal, Víctor Hugo Rodríguez, está trasladándose hasta ese lugar. Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Por dónde van ustedes? ¿Cómo te encuentras? Felicidades, estamos llegando. Estamos llegando aquí a Sutherland, esta es una área que está bien restringida. Estamos tratando de llegar a la escena donde ocurrió este trágico acontecimiento. Lo único que podemos escuchar en estos momentos son ambulancias. Y bueno, hay muchas ambulancias también que están estacionadas justo frente de la iglesia. También se encuentran varios autos de la policía, así como del condado, la policía local y la policía federal. Se están congregando las autoridades en estos momentos. Quiero pensar que están intercambiando información. Están llegando los autos también de rescate. Y esto es lo que se está llevando a cabo en estos momentos. Nos están restringiendo la entrada a este lugar y que están desviando el tráfico a otras zonas. Cabe mencionar que es una comunidad que tiene no más de 700 habitantes. La cifra que se está manejando hasta estos momentos de la gente que se encontraba dentro de la iglesia eran alrededor de unos 50 y esto ocurrió un poquito después del mediodía cuando un individuo entró y empezó a disparar. Se manejan alrededor de unos 27 muertos, decenas de heridos. Las autoridades todavía no confirman esta cifra, pero es la cifra que son los números que se están manejando hasta el momento. Estamos viendo que están entrando más ambulancias al lugar. Y bueno, han cerrado las calles. Son muy pequeñas. Es una comunidad nada más para que la gente se dé cuenta. Son casas pequeñas y bueno, hay una carretera y luego ves otra casa. Es una comunidad muy pequeña, no más de 700 habitantes. Y bueno, ahorita en estos momentos podemos ver agentes del FBI que están tratando de entrar a la iglesia. Están acorralando el área. Están llegando a bastantes camiones en estos momentos, como de la policía local, como ya lo había mencionado, de los alguaciles y también del FBI que se están reuniendo. Han cerrado y ya nos están permitiendo que la gente en este lugar nos pueda estar de rodear para acercarnos lo más posible y para de esa forma mostrarles con imágenes todo lo que se está viviendo en este lugar. Víctor Hugo, permíteme que te interrumpa. Es que en este momento nuestro compañero Jairo Lozano se encuentra ahí en la escena de esta tragedia. Jairo. Dice que es algo extraño que una persona entre a una iglesia y comience a disparar indiscriminadamente a los asistentes. Él me estaba diciendo que tiene cerca de 50 empleados que viven aquí pero trabajan con él en su compañía y obviamente toda esta situación le es difícil porque los considera como familia. A message to your employees. What do you say to them, those who are watching possibly? For the Hispanic ones, which are probably here, tell them what I've been telling them before. There's a reason why I tell you to keep an eye out for people. You never know when this is going to happen. I mean, I live 10 miles from here. I only hear this on the news. You know, this is something that you hear happens at other places. So like I tell my employees, never let your guards down. Tienes que creer y confiar a las personas, pero aún tienes que cuidar de ti. Nunca me vuelvo a la vuelta a las personas. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Has escuchado de ellos? ¿Has escuchado algo sobre cómo se están? He escuchado de mi esposa, que me gustaría ir aquí también a ver, que tengo en recursos humanos, que me gustaría ir aquí. Estoy aquí a ver y hasta ahora no veo ninguna de mis personas, lo que es bueno, pero no son todos bautistas, muchos de ellos son católicos. Nos está diciendo el señor Frank que algunos de sus empleados, bueno, son católicos, son hispanos y viven en esta comunidad, pero ellos no, posiblemente no atendían o no asistían a esta iglesia bautista. Eso le trae un poco de paz, pero también no le quita el dolor que está sintiendo por sus vecinos, que viven a unas cuantas millas de aquí. Bueno, él vive en La Verna, estamos hablando de unas millas de distancia. Vamos a dar unas preguntas más a él antes de que se retire, porque van a recorrer la escena. Ahora, just to conclude, a concluding thought, to those people who are still skeptical about situations like this coming around, you've seen it with your own eyes, what do you say to them? I say you can't get complacent, most people tend to let their guards down, they feel relaxed, everything's cool. In today's society, in today's world, you can't let your guard down, because you never know who's going to lose it mentally, you know. Él dice que las personas jamás deben de bajar la guardia, siempre estar alertas a lo que está pasando en sus alrededores, y en especial en estos momentos cuando se viven situaciones de incertidumbre, ataques indiscriminados. Es por eso que le dice a la comunidad que se mantenga firme. El señor Frank dice que ahora viene la planeación de las medidas de precaución que ellos van a tomar como trabajadores y como empleados, para evitar que esto no suceda en su lugar de trabajo. Él nos dice que se va a tratar de ubicar a todas las personas, a todos sus empleados, para, bueno, asegurarse que ellos están bien. We want to thank you for the time, and then we'll talk to you again if we see you around. I appreciate it. El gusto es mío. Ándale. Gracias. Muchísimas gracias, Frank. You didn't ask me for a full Spanish. Oh, you did it. Do you speak Spanish? Oh, so he speaks Spanish. Spanish. Habla un poco de español el señor Frank, este, y va a tratar de ubicar a algunos de sus empleados, este, y obviamente vamos a hablar con él más adelante en cuanto también escuche una actualización de las personas que él conoce, que trabajan para él. Está preocupado, sale de casa para tratar de entender qué pasa con aquellos que viven cerca de él, que trabajan para él, este, no sabe nada. La situación aquí es que nadie sabe nada. La información se está manteniendo herméticamente para mantener la calma. No quieren que todos los residentes, bueno, entren en una situación de pánico en estos difíciles momentos. El señor Frank, en estos momentos, también está vigilante a lo que pueda salir de esta escena, que están resguardando celosamente para, bueno, este, realizar la investigación. Están recabando casquillos, están tomando medidas, están tomando toda la evidencia del interior de la primera iglesia bautista, que se encuentra justo detrás de mí. Bueno, de esta manera, regreso con ustedes. Nosotros vamos a regresar más adelante con otra intervención. Jairo, muchas gracias por tu reporte. Y como bien lo decía su entrevistado, uno piensa que a uno nunca le va a pasar esta comunidad pequeña, de gente unida, de gente religiosa, tampoco imaginó que nunca le iba a pasar. Y desgraciadamente lo que han provocado esta serie de ataques a través de los años es que la gente sienta que tiene que estar todo el tiempo alerta, porque ya sea en un club nocturno, en una oficina, en una iglesia, y hasta en un centro comunitario, esto ya ha sucedido. Hasta en la calle, si uno ve en bicicleta, hasta en la calle, si uno va paseando. Tiene que abrirse la conversación de una manera más seria, de manera enojada. El senador Richard Blumenthal explicó, expresó hace unos momentos a través de Twitter, que es necesario tener sentido común sobre los pasos que se tienen que tomar para la prevención de la violencia por armas. Dijo que ya fue suficiente y que tiene que terminar la complicidad de parte del Congreso. La gente está enojada, la gente, los ciudadanos y algunos de los políticos que hemos visto hoy hablar al público sobre el ataque más reciente en la historia de los Estados Unidos que ha sucedido esta mañana de 5 de noviembre adentro de una iglesia bautista en el estado de Texas. Por su parte, una de las comunicadoras de parte del hospital Connelly Memorial Medical Center que se encuentra en Floresville, en Texas, dijo que ellos vieron 8 pacientes, 4 de los cuales fueron transferidos hacia el hospital de la universidad en San Antonio porque necesitaban un tratamiento muchísimo más avanzado, más especializado. Mientras tanto, otros dos ya fueron liberados y otros dos siguen siendo tratados por sus heridas ahí mismo en ese nosocomio. También la esposa del pastor de la iglesia que fue atacada esta mañana le dijo a nuestra cadena hermana NBC que su hija estaba dentro de la iglesia y el pastor se encontraba afuera. Esos son pequeños datos que se van dando a conocer y que nosotros le estamos comunicando para que sepa. Vamos a resumir una vez más para ustedes por si nos acaba de sintonizar este domingo. Un hombre abrió fuego adentro de una iglesia bautista en un pequeño pueblo del sur de Texas esta mañana alrededor de las 11 y media hora local, matando, asesinando a muchas personas e hiriendo a otras decenas. Al menos han sido trasladadas a tres hospitales distintos. Estas víctimas, las autoridades han expresado que el hombre entró caminando hacia la iglesia y empezó a disparar.